¿Qué tal amigos de Palogar? El día de hoy les quiero presentar este kit de insecticida, fungicida y acaricida natural que está hecho a base de aceite de ním y de jabón potásico. Se compone por este frasquito de 150 mililitros del aceite de ním con el jabón potásico el cual lo vamos a diluir en agua y nos va a rendir hasta 15 litros de agua. Lo vamos a aplicar con nuestro atomizador ya diluido, el cual viene incluido en el kit, en todas nuestras plantas y al ser sistémico lo que va a ayudar es a prevenir que cualquier tipo de plaga trate de afectar a nuestras plantas. Este kit lo podemos encontrar en nuestras sucursales de Palogar y también lo puedes adquirir a través de nuestras plataformas en línea y con el envío inmediato hasta tu domicilio. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.